¡Suscríbete! Que salgan de la mano. Así de paso enseñas el peluco. Lo de los filtros ya no se lleva en el móvil. Se aplican directamente en la cara. Llevar la gorra en la posición para la que se inventó es de perdedor. Tuércela como sea. No sabemos qué significa eso de los dedos, pero tú hazlo. Nunca te arregles para salir solo de frente. Recuerda pedir siempre otra, por favor, de espaldas. Cuida tu flow. Nunca sabes cuándo puede abandonarte y obligarte a interactuar con la gente normal. Perdonad, gente normal, ¿me pasáis las gafas? A nadie le gusta ser del montón. Si tú también quieres iluminar el rostro de todo aquel que te mire, ser feliz siendo tú mismo y disfrutar de tu flow. No rechaces las gafas. 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 No rechaces las gafas.